¡Oh! ¡Wa! 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 Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos sean a Warframe Y bueno, bienvenidos en esta ocasión, va a ser algo rápido nada más Vamos a dar un regalito a una persona, especial que me estuvo ayudando Últimamente, este, como pueden ver, pues ya he cambiado a mi personaje Traigo armas nuevas Etc, etc, etc Pero más que nada traigo todo esto Porque me han estado ayudando Le presté la cuenta Una personita muy especial en lo que yo iba A chambear porque no me ha dado tiempo De entrar y poder levelear Las cosas y un montón de cosas Más, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a dar Un regalito especial a esa persona Que le pedí ayuda, que si de favor Pues me podía Echar la mano con levelear Las armas Crear algunas cosas Y demás, y bueno, así me estuvo ayudando y todo Dije, seguramente me va a vender Toda la chingada y va a valer Madre mi cuenta, pero no, se portó chida Y sí, es una mujer Se portó muy chida Y me leveleó un chingo de cosas Que me faltaban A mí, ¿no? Más que nada De hecho, se me hacía raro que Le veleara todo esto cuando ella Ni siquiera juega en su propia cuenta, pero bueno, no importa Como les digo, se portó Chévere y vamos a darle unos regalitos Especiales que me había comentado Hace mucho Que no tenía rector orokin Vamos a regalarle un rector orokin Vamos a regalarle varias cosas Porque se portó bien chido Porque se ha portado chida, ¿no? Vamos a ponerle su clásica carita que siempre pone ella Pues dale Y quiero regalarle una Otra cosa más Como saben, pues ella es Parte del clan, de hecho ella es quien creó el clan Pero bueno, vamos a darle Una animación Había visto No recuerdo, era de Ibara O de Mirage Ay, qué sensual se ve Mírenla ¿Cómo se ve ese güey todo puto así? Este, no sé Necesitamos buscar una animación Que sea Este, muy femenina O muy guerrera Porque a ella le gusta Le atrae todo este pedo Este Así que vamos a darle una buena animación Cada enojado No Atlas, Banshees, Mujer A ver Mmm No Necesitamos buscar uno bueno A ver de Chroma ¿Cuál es ahí? Está bien X Es de Ember Está bien X Lo bueno de estas animaciones Es que Las puedes utilizar En cualquier Warframe Que tengas Por eso quiero regalarle Una de estas Hydrod Innerus A ver Ibara Ya lo habíamos visto Limbo Loki Mag Mag no Porque Mag lo tiene ella Ok Mesa Mesa Que más aplaudan Vamos a ver A ver qué animación tiene Aparte de la posición del personaje Pues tiene una animación en especial ¿No? Pero Ahí está Como que está buscando un rastro ¿No? De alguien Como de cazador Mesa A ver este de Mirage Ah Es este el de Mirage Que yo andaba buscando Está ultra femenino Este güey no se nota Se está agarrando La cintura No la nalga ¿Eh? Ja Ven Mua Chiquis No Y así este güey Grandotote Y de rojo Se reputa Bueno A ver Necros No Necros es hombre Nesa Oh Este está bien loco Güey Ah Pero es como de posición Chino Eso pedo Nova A ver Nova ¿Qué tal se ve Nova? Mmm Nah Nyx X Oberon Rino Sarin También es mujer A ver este Mmm Transforma muy X Trinity Es mujer También X Valkiria Es parecido Es parecido ¿No? Chinga A ver A ver ¿Qué hace? Vamos a esperar Tantito Para ver ¿Qué es lo que hace? Quiero saber Ah está chido Ok Ese es el de Trinity Ya ve el de la Valkiria Se ve igual la posición En la que están Parados ¿Qué hace este? De Valkir Valkir la verdad Es que es un pinche Warframe Muy muy difícil De levelear Porque casi no tiene escudo No tiene vida Casi no tiene nada De nada No tiene daño Pero bueno Lo que vale De Valkir No tiene buenas animaciones Está bien feo Lo que tiene Valkir Realmente como Warframe Son sus poderes Nada más Animaciones de Batman Bolt Wukong Zephyr Ash A ver de Ash No No me gusta Banshee No Chroma Ember A ver aquí hay otro No Están bien feos Equinox Excalibur Frost Hydroid Dinaros Aquí hay otro Dibara Ah Este está bien Chido Wey Si no Este está bien Chingón A ver ahorita Que hace Ah Ya vieron Es como también Como de cazadora Curtiva Está padre Si me gusta Este Pinches patotas Que tiene el rino Digo Patas de rinoceronte Miren Miren Como le hace Este está buenísimo No Y es de Mirage No De Ibara Ok Limbo Loki Mag Mesa A ver esta de mesa Que pedo Está reculeo Mirage No No está bien No está bien Acá Está bien Extraño Nesa Este también Queda padre No Para los Warframes Están metiendo Están metiendo La hombrera En la cabeza En la cara Pero bueno Ay Güey Nah Está bien Chino No me gusta Está bien Acá No Su pedo Mirage Necroción Sabaco Ah Si Nova No Nyx No Pues yo creo Que ese sería El bueno A ver Si hay más Volva O en Valkyr Aquí hay otros Dos Miren Este es de la Valkyrie Está así como Así en frente Así como Rétame Estúpido Rétame Y te hago Polvo Hasta para ver Que hace ahorita De la animación Venga Vamos Ah Es cuando Grítala Ah Este si Está bien padre Vieron que le salen Como unas puntas Aquí Porque la Valkyr En su última habilidad Le salen como Picos Y se le hacen Unas garrotas Es lo que les digo Que tiene unas habilidades Bien chidas la Valkyr Es lo único Que vale a ella Lo demás No vale Papuna Madre O sea Está bien difícil Ese pinche Warframe Ese está Padrísimo ¿No? De Trinity Está así como Como que Va a enterrar Las garras ¿Qué pedo? Está bien Extraño Güey No Pero a ver ¿Dónde era? Sephir Equinox Vamos a regalarle Uno bueno Ese no Este de Mirage Me gusta Pero está bien Femenino Para ella Yo creo que Le va a gustar Es que no me alcanzan Para dos O sea Me faltan Diez Platinum Para comprarle Los dos Pero no No, no Vamos a comprar uno Porque ya le dimos Otros regalos Que fue el adaptador Exilus Y el El rector Orokin ¿Dónde estaba el otro? ¿Aquí está? ¿Es este? Este le voy a Este se lo voy a regalar Este le va a gustar Está bien Y es de mujer Aparte Vamos a ponerle Tu regalo Por ayudarme Con mi Cuenta Gracias ¿No? Arre pues Vamos a regalarle Ese que Estoy seguro Que le va a gustar Y pues Realmente es lo que Todo lo que iba a hacer hoy La verdad es que No creo que Vaya yo A jugar partidas Porque Últimamente hubo una actualización Y están bien Pinches orates Sus partidas Miren Por ejemplo Esta Hace rato la vi Tiene una duración Muy pero muy exagerada Pero por lo mismo O sea Ahí dice nivel 15-20 Y no es cierto No es 15-20 Bueno Al principio Si salen Los personajes Los monos Los enemigos Te salen muy leves Pero la próxima oleada Te hacen Te hacen puré Están súper Difíciles Se llama Proxy Retribución ¿No? Este Te dan 25 núcleos De fusión De los azules Supongo No creo que sean De los dorados Y 10.000 baros Pero está muy Pero muy difícil Esto Vi uno Vi uno Donde estaban Los furax Fantasma Furax Fantasma No Los Viper Fantasma También Otro bien difícil Y vi uno Donde Daba nada más Un rector Lo mismo O sea Muy exagerado Muy muy exagerado Ah es que no No tengo No pienso jugar Hoy nada más Quería hacer eso Para que vieran Que Que si es cierto Que Que aquí en el clan Pues vamos a ir Regalando cosas Pues a los que nos ayuden Más que nada ¿No? Para los que se portan Chido Chido Lero Y que Que nos andan Ayudando De más ¿No? Y de más cosillas Normalmente Siempre que necesitamos Ayuda Pues lo publicamos En la página de Facebook Está en la descripción Y Lo publicamos aquí Dentro del juego Para quien quiera unirse A jugar Warframe Aunque sea nivel 0 O nivel 1 No importa Nosotros le ayudamos A levelear Ya que cuando necesitamos Nosotros ayudas Pues obvio ¿No? Nos echen la mano Porque luego Si está muy Muy cabrón Jugar de a solo Y hay unos niveles Muy locos Y a huevo Pues mecenista De dos personas Por ejemplo Si es este Exterminio Corpus Lo que pasa Con los corpus Con el exterminio Es que van y te Te ponen la alarma Entonces necesitamos Uno que esté quitando Las alarmas Mientras el otro Esté matando Porque De a uno solo Puedes hacerlo Pero te matan Te matan muy rápido Y si se queda la alarma Te salen Unos pinches enemigos Muy locos Pero muy locos Aquí se los ven Por aquí los tenía Son estos güeyes Los cuerpos Te salen de estos Que bueno Se ve la mitad Nada más del güey Pero Son unos enemigos Bien orates Estos Están bien Pinches difíciles Los más difíciles Son los blancos Estos A su madre Están Perrísimos De matar Y digo Si eres De nivel Bajo O algo Bueno Pues tú Desactivas Las alarmas Yo los mato No hay pedo Pero Es que Hacer una cosa Uno Bueno Dos cosas Uno solo Está muy difícil Pero bueno Amigos Hasta aquí voy a dejar Este video Espero que les haya gustado Si les ha gustado No dejen su like Ni me comenten Nada más Únanse al clan Ay wey Cámara bandita Hay unos vidrios